Buenos días, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña la mañana de este jueves 23 de noviembre de 2023. La misión anticorrupción y la cuenta del milenio, dos sueños lejanos para Honduras. Banco Central de Honduras solo cubre un 25% de la demanda diaria de dólares, dice el empresario Guy de Pierre Feu. Capturan en frontera de Corinto a sujeto que transportaba 15 kilos de cocaína. El INAH anuncia reunión con Plataforma Agraria para seguir acciones por invasiones de tierra. En el campo internacional, al menos 1.078 migrantes han muerto o desaparecido en rutas de América en lo que va de año. Egipto, uno de los mediadores del acuerdo, espera que la tregua en Gaza empiece mañana. En deportes, Polonia Estonia y Bosnia Herzegovina Ucrania, en semifinales de la repesca. Ter Stegen, sobre sus dolencias en la espalda, hay que ver cómo evoluciona. Es todo por ahora, sigan informándose en proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.